Estamos con Miguel Ángel Raso, un experto ingeniero agrónomo que comercializa productos de Ascensa en la zona de Espejo, Córdoba. A su experiencia comercial, Miguel Ángel suma el conocimiento que le da el ser un agricultor de olivar y de almendro. Miguel Ángel nos hablaba de tu experiencia del Covinesforte MZ. Pues cuéntanos, comparte con nosotros esa experiencia que tienes con el nero olivar. El Covinesforte es un fungicida que vengo utilizando en los últimos años porque me parece una composición bastante atractiva. La mezcla de los ciclobruros con el sulfato cuprocárcico, además del mancosés. Por ello lo vengo utilizando en primavera y la verdad que los efectos son bastante satisfactorios. El Flecha Supreme es un producto que he conocido este año y lo he utilizado por primera vez en almendro. Y tengo interés en utilizarlo el próximo año en el olivar porque me parece que tiene una composición bastante idónea, sobre todo de cara a la reducción del uso de cobre y la mezcla de sus dos componentes. De Registe, del cual tiene muchísima experiencia también en campo, nos gustaría que compartieras con nosotros de qué manera lo sueles recomendar, usar y qué malas hierbas son las que controla en campo. Tras la aparición de resistencia estos últimos años en plantas como la coniza, garbancera, vallico, bromo, lo he utilizado y la verdad que ha dado muy buen resultado, tanto en preemergencia como en postemergencia. También es un producto fácil de utilizar, al ser microgránulo, las dosis a utilizar son muy pequeñas y el volumen de productos a utilizar también es muy pequeño y fácil de transportar. Ascensa tiene un portfolio bastante amplio, desde fungicidas, insecticidas, nutricionales, herbicidas, que pueden abarcar toda la problemática o necesidad de la olivar. Tú decides Ascensa porque eres imparable.